Que otra de las cosas que está dañada hoy por hoy en la Argentina y se vio en la marcha universitaria, esa bronca de la Argentina ilustrada tiene que ver con la producción de libros. La Argentina que se jactaba de su industria editorial, de la cantidad de libros que producía, y estamos ahora en tiempos de feria del libro, está en los niveles más bajos de producción de libros. Y tengo el placer de tener en un móvil a Liliana Hecker, que es escritora, está con Mauro Gundín con ella. Mauro, ¿cómo te va? Rolo, ¿cómo estás? Aquí estamos con Liliana, que inmediatamente me pide hablar con vos. Cansada, hoy firmó libros, estuvo en la presentación de su libro, así que Liliana ya la está escuchando Rolando Grani. Hola Rolando, ¿cómo estás? Liliana, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás viendo esto que pasa hoy? No solo la caída de la producción de libros, sino, ¿ves como dice mucha gente que hay un peligro de, o por lo menos un descuido de lo mejor o de una de las mejores cosas que tuvo la Argentina siempre, que es la ilustración y la cultura? Bueno, más bien, si se está viendo ya, no es que sea un peligro. Hay una intención manifiesta, ¿no?, de terminar con todas las expresiones y con todas las instituciones que defienden la cultura. Eso pasa. Ahora, yo creo realmente que acá hay una fuerza cultural muy grande, no solo en la creación, no solo en la formación científica, que es excepcional, hay todavía un nivel cultural, porque la cultura no es solo, digamos, no es solo la creación, no es solo la ciencia. Hay una cultura que consiste en el sentido del humor que tiene cualquier argentino y que realmente es excepcional en la cantidad de gente que uno sigue viendo acá en la Feria del Libro. A eso llamo yo capital humano y no a este ministerio que todavía no se sabe bien qué es lo que está haciendo. Entonces, creo que tenemos que estar todos aquellos que tenemos la suerte de haber tenido una formación cultural en el campo que sea. Tenemos que estar en pie, tenemos que estar muy atentos, porque hay, ya te digo, una intención manifiesta de destruir nuestra cultura, de, como yo dije en el discurso de apertura, digamos, parece que el eslogan fuera ignorancia para todos. Bueno, no quiero que lo permitamos realmente. ¿Esa ignorancia está basada en prejuicios? ¿Cómo? ¿Esa ignorancia está basada en prejuicios? No, no, yo creo que mucho más. Es decir, creo que un pueblo que no opina, un pueblo que no entendiera los mensajes, bueno, sería muy cómodo para vender todas las empresas nacionales, todas las riquezas nacionales. Creo que esta tendencia, ¿no?, a terminar con todo apoyo a la cultura, bueno, permitiría, bueno, hacer lo que se quisiera en contra de los intereses del pueblo sin que ese pueblo se manifieste. Yo no creo realmente que eso ocurra. El otro día estuve en la manifestación impresionante, la marcha realmente excepcional que hicieron los estudiantes y que contó con el apoyo de los sectores más diversos de, entre los argentinos. No fue un sector, vos veías realmente gente de todas las edades y de todos los sectores manifestándose, pero muy bien con eslogans, con unos carteles que llevaban los estudiantes que realmente tenían leyendas originales y muy inteligentes. Bueno, eso creo que es una pequeña esperanza y una orientación hacia una manera de defender la cultura. Eso es lo que yo creo. Liliana, muchísimas gracias por el contacto. Te comprometemos para que vengas una noche aquí y así charlamos más extensamente. Gracias. Encantadísima. Que te vaya muy bien, Rolanda. A ver, por si no la conocen, Liliana Hecker es la expareja de Abelaro Castillo, ella misma una leyenda de la narrativa argentina. Su discurso de inauguración en la Feria del Libro fue otra de las críticas más de la Argentina ilustrada a la ignorancia del discurso que baja del gobierno con prejuicios contra el cine y cómo se financia, las universidades y qué hay que auditarlas a ver qué curro extraño hay, las sociedades autorales como Argentores y Sadaic y todas las cosas que nosotros hemos ido marcando en este tiempo.